Esta es la señal del cambio Lo que esperabas para suscribirte a Cablevisión Aprovecha esta promoción Disfruta gratis durante julio Cine Canal y las cadenas norteamericanas ABC y CBS Tres señales de nuestro exclusivo servicio Imagen a la carta Que no te costará nada durante julio Conéctate por solo tres nuevos pesos diarios Al 628-8584